Tener la posibilidad de ser dirigido por Pablo después de haber jugado tanto tiempo con él, después de tener la amistad que tenemos, para mí me alera muchísimo, teniendo en cuenta además que Pablo es uno de nuestros ídolos, en la historia de Piñaroli es uno de los máximos ídolos y realmente eso nos genera mucho orgullo, mucha responsabilidad y sobre todo sabemos dónde estamos, que es Piñaroli, y él sabe más que nadie cómo es este club. ¿Y qué te generó volver y que no estuvieran Lolo y Darío? Bueno, al inicio es difícil, nostalgia, sobre todo en el pasar del tiempo, se va a notar todavía aún más la falta de ellos, en este caso lo de Darío, una decisión personal que ha tomado, que ha decidido esto de no continuar jugando y, bueno, Lolo tiene mucho camino por andar todavía, pero bueno, en el caso sobre todo de Darío es un referente, un grande que, bueno, que ya no está. Bueno, empezamos acá, que como el gordo de fin de año, ¿no? Porque iba a venir Diego y terminó viniendo Pablo. Sí, bueno, yo no soy mucho de apuestas, pero sí soy de realidades. La realidad hoy es que está Pablo y eso es lo único que importa. Hablando de decisiones, ¿habías pensado qué hacer si volvía Diego Aguirre? Sí, sí, claro, claro. ¿Se puede saber? No, no. No, 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 no.